Radio Uva, ochenta y siete punto nueve, conectada con vos. Comienza la columna de Oscar Chilkowski, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires y sus peripecias yacísticas, hoy poseídas de toda posesión. Has venido, Oscar Chilkowski, como el loco. Energético, energético. Como el loco. No puedo abstraerme de lo que viví y espero seguir viviendo para sostener la misma sensación. ¿Qué pasó? Te dije algo antes de entrar. No quiero absorber lo que pasó, porque después de absorber hay que digerirlo y no quiero digerirlo porque hay evacuación. Quiero quedarme con la sensación experimentada porque estuve ante un marciano por primera y última vez. Jacob Collier. Irrepetible en Buenos Aires, en una presentación estelar de su gira internacional al día siguiente. Tocaba en Nueva York, luego de China, después París. Gira por el mundo presentando su show unipersonal, que no es unipersonal. Si él en sí mismo se transforma en 100 personas sobre un escenario. Pero te digo algo, estuve aferrado al lateral de ese escenario de un lugar, un reducto donde habían 800.000 personas, un reducto de baile, pero hizo muy bien en elegir ese lugar. Lo que él ejecutó son temas que aparecen en YouTube, estructurados, como los armó en el room de su hogar, bastante digeribles, haciendo maravillas. Hoy traje esos temas que van a ser bastante prolijos para la audiencia. Pero él encara esos temas y los desarma, los arma, porque todo es jazz improvisado. Y no puede uno imaginar qué va a hacer, si él tampoco lo sabe. Escuchemos el tema con el que inicia Jacob el recital, con una sonrisa cautivante, con sesgos de inocencia y ternura por la sorpresa, porque tiene 23 años, y creo que no se da cuenta de lo que le está pasando también, porque hoy subí a Facebook una foto de tres personajes que lo miran embelezados, admirándolo de una forma conmocionante. Los tres con mirada de no puede ser, pibe, y él mira como diciendo, sí, soy yo. Los tres eran Herbie Hancock, Corea y Quincy Jones. ¿Me explico? Escuchemos el tema con el que abrió, pero no como lo abrió. En realidad, va, va, va. ¡Suscríbete al canal! Un tema de Stevie Wonder. 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 Esto sobrepasa los límites. Es mención de honor permanente. Tímidamente se acerca la gente queriendo conquistar al auditorio que habla en inglés. El 5% de los presentes, pero como maneja otras frecuencias, todo es comunicación visual, frecuencia de piel y empieza a seducir al auditorio. Y con ternura dice, esto es Wonder. Ahora vamos a hacer algo de Baccarat. Miren el segundo tema. Baccarat. 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 Why do birds suddenly appear? Every time you are near Just like me They long to be close to you Why do stars come falling from the sky? Every time you walk by Just like me They long to be close to you On the day that you were born The angels got together And decided to Create a dream come true So we'll break up moonless in your head We'll call a starlight In your eyes of blue That is why All the boys in town Follow you Follow you Esto Bart Bacaraj Le anunciaba este tema es este Este tema es aquello Y nosotros extasiados Absorbíamos sin poder hacerlo No, es una cosa impresionante Vamos a recordar el nombre Porque no es una figura aún popular Lo conocen solamente un grupo pequeño de personas De hecho no hizo un estadio No hizo un teatro Solo millones en el mundo Que lo siguen por las redes sociales Exactamente Y que lo siguen desde que es muy pequeño Recién hoy tiene 23 años Pero este pequeño demonio Empezó a deleitar al mundo A sus 9, 10 años Es Jacob Collier Búsquenlo Disfrútenlo Conózcanlo Él materializó todo En la habitación personal Cerrada A rajatabla Nadie podía acceder Donde tiene esos instrumentos Y su primer CD Se llama justamente In My Room En homenaje A un tema que lo conmocionó Compuesto para The Beach Boy In My Room There's a world where I can go to Tell my secrets to In my room In my room In my room In my room In this world I knock out all my worries And my fears And my fears In my room In my room In my room In my room Do my dreaming And my scheming And my scheming Light awake And pray To my crying And my sighing Love at yesterday Now it's dark And I'm alone But I won't be afraid In my room In my room In my room In my room Este tema fue que Escutado Con 20 instrumentos Vuela el piano acústico Va a la parte percusiva Agarra una guitarra Agarra el contrabajo Agarra el bajo Que se yo Perfilaba el recital Con otros Temas magníficos Y ataca Uno emblemático De Gershin Ritmo fascinante Y quedamos Anonadados I'm always shaking Just like a flipper Each morning I get up with a song I'm so unhappy I want you to take me off Decide to run along Super far away Or make it snappy Or how I long To be the man I used to be Fascinating rhythm I want you to stop Tinging on me I want you to please Stop ticking now Lo que pasa es que El piano es fascinante Él lo hacía durar 10 minutos cada tema Una locura Nada que ver con esto que escuchamos Porque él improvisa su propia versión En cada segundo Porque lo que hace es divertirse Entonces sin... No puede repetir la versión del día de ayer Todo es improvisación Jazz puro Quiero contar que en un momento dado Balanceándose porque Él no baila Se desliza como Sobre patines imaginarios Sobre sus medias blancas Que no terminan siendo blancas Pero se mueve Porque sobre las medias No usa zapatos Nunca Empezó con medias Se desliza con las medias Va, viene, sube, baja No hay capacidad de apreciar En una visualización todo Porque te lo cambia en el aire Y de pronto Viene hacia nosotros Con cadencia Pica y como Superman Vuela 5 metros sobre mi cabeza Y se tira ante la gente Lo levanta Vuelve al escenario Y sigue haciendo su número Cuando ya no había nada más Que pedirle Se manda Blackbird De los Beatles Con todos cantando Pero hay algo más Algo de Blackbird Blackbird Seen en el del all night Take these sunken nights And learn to sing All your life You were only waiting For this moment To be free Rappers in the dead of life Take these sunken nights And learn to sing All your life On, on, on You were only waiting For this moment To be good Good moment To be free So fly, fly, fly Fly, fly, fly Into the light Of the dark black Oh, on, on, on On, on, on On, on, on 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 On, on, on Sing it Sing it In the light Singing in the dead All night Oh, on Take these broken Wings And learn to fly Learn, on, on On All your life All your life Oh, you You were only waiting For this moment To be free The moment To be free Black birds singing Dead, dead All night Oh, on Oh, on Take these Suckering lies And learn to sing Oh, 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 oh 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 You were only waiting For this moment To be good The moment To be free Black birds Fly 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 Into the light Of the dark Black La gente delirada La gente delirada Sí, sin entender demasiado lo que pasaba Porque un ser humano normal Ante un personaje extraplanetario No puede calificarlo Es demasiado para ser captado Por un tipo que vio espectáculos De la más alta calidad Pero estándar Es mucho Para un ser normal Terminó el espectáculo Estábamos todos Muy impactados Algunos músicos conocidos Tal vez más que yo Porque puso las cosas en su lugar La vara más alta Yo hice algunos comentarios En la calle Porque venían y me decían Usted es periodista Y comenté He visto todo 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 Me quedo con dos o tres Espectáculos Semmy Davies Jr. Gilbert Beko En una escala menor Él y Regina Y lo tuve que decir Semmy Davies no le llega a los talones Me toca el hombro Una mujer Que no conozco Y me dice Yo soy la representante en gira En la Argentina Se lo voy a comentar ahora Bueno ahí vino Una serie de momentos Y mando Un tema Emblemático Que tiene que ver Con lo que pasó Lo toca el piano Collier Este tema Es una composición emblemática De la historia del jazz Que tiene que ver Con la anécdota Que voy a deslizar Ya a la salida Media hora después Se rajan todos Y nos quedamos dialogando Y sale de golpe Después de algo así Digo con un pulmotor No Con la sonrisa del Joker Saludando a todos Fotografiándose con todos Fuimos acercándonos Yo hice un comentario De que no he visto nada superior en mi vida Que Semmy Davies Jr. No me impactó tanto Ahora lo sé Como este personaje Y estoy con Mike Sinagra al lado Que es quien me saca la fotografía Todos pasan Y él se acerca Yo no sé qué va a hacer Sigilosamente Después me contó Que lo soñó La noche anterior Me da su Teléfono celular Y yo lo fotografío Y yo lo fotografío muy cerca De la cara De Jacob Y en cara Le contesta Le contesta When I fall in love Tremendo 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 realmente Yo creo que cuando se lleve Una anécdota Porque al día siguiente Estaba Nueva York China París Cuando tengo una anécdota Para rontar de Buenos Aires Aparecerá la imagen De este pibe irreverente Que se animó A cantar con él Y voy a escribir Una semblanza La titularé La noche en que Jacob Collier Cantó con Mike Sinagra Gracias Oscar Chilkowski Es como haber estado allí Muchísimas gracias Fue mi intención Los quiero mucho Y ¡Viva el Jazz! Doctor Oscar Chilkowski Periodista, productor Y profesor consulto de la UBA ¡Gracias!